El parásito imitador Tener en el plató a Chiquito de la Calzada, pero sin la putada de tener que pagarle. Dado que el imitador se alimenta sobre todo de popularidad, depende siempre de estar pegado a la actualidad para su supervivencia. Ahora voy a imitar a Jesús. Sois todos unos fascineriosos. Voy a llamar a mi caballero imperioso. ¿Pero quién es ese? ¡Imitad a gente conocida a Madero! Vale, 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 esperad, esperad. Tengo uno mejor. José María García Butanito. ¡Ujú! ¡Aldatus Iñuris! ¡Ujú! ¡Aldatus Iñuris! ¡Imitad a gente de este siglo! ¡Ujú! Por suerte para él, el imitador siempre tiene oportunidades para subsistir, incluso fuera del mundo del espectáculo. Lo que no entiendo es por qué he tenido que venir hasta Pakistán para hacer de Bin Laden. Tú te harán tranquilo. Esto ser, fiesta sorpresa. Tú esperar aquí quieto a que entren los invitados. ¡Gracias! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡ completes yard키el! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.